¿Qué está pasando con el amor? Es muy difícil entenderlo todavía Es culpa de ese traicionero llamado Cupido Que está solo y confundido Quien te flecha el corazón ¿Qué está pasando? Quiero saber Si alguien tiene una respuesta que lo diga Como si fuera una telenovela llena de ilusión Fantasías No se confunde lo de la maldad Con la traición Dile ese Cupido Que es un mentiroso Que es un lengua larga Que es un marido Es un chico malo Que es un delincuente Que se pasa el tiempo Engañando a la gente Y no da la cara Y si a veces dos Cuanto por la calle Escucha su nombre Y no se da cuenta Que ya nadie lo quiere Que ya nadie lo quiere ¿Qué está pasando? No lo sé yo Te promete el universo y las estrellas De repente estás en un desierto Caberito sin salida Y confundido por el espejismo del amor Esto es para ti cabrón Que bonito es el amor Cuando se quiere de ver Es un mensaje a Cupido Que yo le quiero enviar Es un mensaje a Cupido Es un maldito delincuente Es un mensaje a Cupido Que yo le quiero enviar Es un mensaje a Cupido Cupido está solo Sin saber qué hacer Es un chico que anda solo No tiene novia No tiene amigo No se ha casado Anda desnudo Anda descalzo Jugue con un malo pervertido Cupido Esto es para ti Cabrón Delincuente, delincuente Yo soy joveno ¿Qué? Yo soy joveno Delincuente Se que está buscando Por todos los lados Chico malo pervertido Yo soy joveno Delincuente Tú no ves la cara Por eso te escondes Porque nunca Has estado enamorado Y la pasas presumiendo Que eres el rey del amor Que eres el rey de la vida Yo soy joveno ¿De qué? Ja 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 Mentiroso Delincuente Un tipo azarosed Delincuente Delaboso Gracias por ver el video.